y 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 nos vamos a iniciar estamos viendo este diagrama se ven todos tenemos las funciones continuas esas son como las más grandes no luego tenemos las uniformemente continuas luego tenemos la lich o sea que por ejemplo que sea continua pero no uniformemente continuas era el 1 entre equis y les debía estar que era uniformemente continua pero que no sé lich y este les puse esta que está aquí entonces seno de seno de 1 entre equis y 0 no cuando es positivo algo así y y la idea es este bueno que tenga así como muchas oscilaciones y está y como se hace cero de aquí en adelante y de este cacho a este cacho pues es cerrado y acotado toda esta función va a ser uniformemente continua pero vamos a ver que no es Lipschitz y la idea que no es Lipschitz es que este las Lipschitz acuérdense de las Lipschitz por ejemplo de R en R ¿no? una función va a ser Lipschitz y se disface esto ¿no? g de g de x menos g de y me da igual que una constante por este la distancia de los puntos donde viene ¿no? entonces es que sea Lipschitz y si es Lipschitz más o menos bueno de hecho lo que pasa es que los cocientes diferenciales cuando pasan este dividiendo están acotados entonces esto pasa así x y distinto de y el cociente diferencial está acotado entonces la idea es que las Lipschitz no son diferenciables pero son más o menos este tienen cocientes diferenciales acotados entonces si uno quiere algo que no sea Lipschitz como que tiene que estar oscilando mucho entonces esta ¿no? por ejemplo estas este si agarramos x y y estos valles y estos picos como que se van a ir levantando más y van a hacer que no estén acotados los cocientes sin embargo si va a ser esto uniformemente continuo entonces nos vamos a checar eso este entonces vamos a preguntar este que esta no es uniformemente continua ah no esta no es Lipschitz no le digo que agarrar estos este los picos y los valles estos van a estar en generar a a un x que va a ser de la forma entonces alcanza el máximo en pi medios más múltiplos de dos pi ¿no? y K K natural bueno natural y aquí los valles van a estar en este entonces con alcance en menos uno ¿no? que es este tres pi medios más dos y este un m ¿no? algo así entonces vamos a agarrar eso si como los quiero consecutivos este vamos a agarrar este bueno por ejemplo un poquito más sencillo que dice este K más uno ¿no? ah bueno pero tiene que estar este como quiero el uno entre x aquí y tiene que ser el inverso de este ¿no? entonces este este tiene que estar el inverso este también este este pero inverso entonces ponemos que así ¿no? entonces si Steve Cheats pues existe una K positiva tal que pasa esto ¿no? bien entonces vamos a tomar x igual a esta parte no me estoy escribiendo lo que ya les dije bien bien esta parte y nos vamos a checar el cociente de diferencia a ver entonces g de x g de x entonces g de x sería bueno seno de uno entre x entonces sería seno de esto que eso va a dar uno y nomás me queda el x no que eso va a quedar aquí este pi medios más dos pica menos este este que está aquí tres pi medios más dos pica pica inverso y aquí va a haber un menos uno porque es este donde se alcanza este me vaya ¿no? esto es el menos uno y aquí nomás es la diferencia ¿no? y medios más dos pica inverso entonces uno va a estar sumando el de arriba va a estar sumando y el de abajo va a estar restando entonces este y puedo hacer el quebrado este que está aquí en medio ¿no? y puedo factorizar un pi entonces este va a quedar algo así como pi inverso lo va a quedar este los inversos va a quedar pi más dos bueno cuatro pica no me sé hacer la cuarta con cuidado ahora voy a factorizar pi uno más cuatro k inverso más inverso uno 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 tres más cuatro más uno 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 más cuatro k uno uno menos menos lo mismo ¿no? tres no todo esto se cancela ¿no? ¿no? nos va a quedar este eh entonces aquí sí hay que hacer el quebrado uno sobre uno más cuatro k más uno sobre tres bueno sigo esta cuantita voy a quedar este ¿no? eh cuatro k cuatro siete más cuatro k y el factor común ese se cancela ¿no? y lo importante es que se cancelan como aquí tiene el signo menos este se cancela ¿no? voy a quedar este cuanta ocho más este cuatro cuatro ocho sobre siete y uno son ocho ¿no? bien ah no siete menos uno siete más uno no importa seis seis y aquí se ve ¿no? entonces pues todas las cuentas este quedan estos y estos pues no van a estar acotadas ¿no? chín este mal nombre aquí puse k pónale una k tilde la k tilde es la de la constante del x ¿no? y la k es el parámetro este que está dando este donde están los picos y los valles espero que no los haya confundidos entonces este pues no puede estar acotado ¿no? porque este 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 se va a infinito cuando la k se va a infinito todos los estos este entonces cuando hacen los cocientes diferenciales de los ticos y los valles entre más pegados estén al origen se están hasta inclinando más entonces eso mata que sea a Lipschitz la función ¿si se entiende? bien pues la Lipschitz no no son diferenciables pero son un poquito más eh continas ¿no? tienen los cocientes diferenciales a contar ah ya se descontra bien bien pues esa les debía vamos a seguir viendo algunos ejercicios de funciones continuas ah te faltaban no 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 tienen como si no tienen como la relación ¿no? o sea si tiene ajá quiero ahora no me tocó si pregunta si como que hay relaciones de Lipschitz o sea una respuesta es de funciones continuas ¿no? eh ¿cómo le ponemos eso? no le hemos dado el nombre ¿verdad? sí la C de X y son las funciones continuas de X y entonces es que por ejemplo entonces aquí podemos darle se preguntan esto que sea Cochín ¿no? Cochín esto que sea Lipschitz entonces no hay una relación porque Cochín se puede ver como a ver Cochín ¿no? Cochín pues Cochín podemos hablar de una asociación de funciones ¿no? no sé si estás pensando esto será se llama la asociación de funciones y podemos decir que es este digamos Cochín con respecto a la norma uniforme ah bueno pues entonces aquí tienen que ser los reales entonces habla como que sea de Cochín pero una asociación y Lipschitz Lipschitz nada más es este que la función sea este Lipschitz ella solita esta es como una propiedad que se le da a una función y este que está aquí es una propiedad de una sucesión de función no sé si estaría pensando como así ahora si yo lo veo en principio no no hay como una relación si hicieron sucesiones de elementos de la imagen que te dan elementos de la imagen ¿está? ¿está? es decir si la función contiene el Lipschitz no es la sucesión de la imagen no está ahí ah ya te están entendiendo ah ya 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 sí a ver creo que ya te entiendo si por ejemplo si tenemos este digamos vamos de X a Y con un F ¿no? y dices que sea Lipschitz y te agarras aquí una asociación que es de acá que sea Cochín ¿no? entonces le pregunto que si esta asociación es Cochín este ya estaría en el otro espacio ¿no? ¿por ahí va la pregunta? si en este caso sí ¿no? sí porque este como las distancias de las imágenes si te quiero poner X ¿es necesario que sea Lipschitz? o sea no ah o sea si la función no es Lipschitz igual podemos decir que es igual de Cochín sí 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 si por ejemplo la respuesta esta es esta afirmativa por esto ¿no? como es Lipschitz las imágenes la distancia de las imágenes ¿ves? está controlado por la distancia donde viene ¿no? si es Lipschitz perdón si es Cochín aquí en el dominio esto se va a cero ¿no? esto se va a cero mientras la N y M son entonces se empuja que esto se vaya a cero y eso nos está diciendo que esto es de Cochín entonces cuando es Lipschitz sí manda sucesiones de Cochín en sucesiones de Cochín sí esa es buena y si lo quitas de Lipschitz este no necesariamente si nomás lo pones continuas si lo necesitamos o sea Lipschitz sí si es Isometría si es Isometría si jala pero una Isometría pues es un caso particular de Lipschitz si es Lipschitz jala este no sé es la condición más general que mando en sucesiones de Cochín sucesiones de Cochín si los pasos estos son completos y luego vamos a ver eso completos es que no tenga hoyos en cierto sentido sí si eso pasa creo que es equivalente a que sea homo amorfismo esta cosa bueno pero si es inyectiva es inyectiva si no no sé la condición más general que se da si es solo así no sé pero al menos esta sí esta sí es cierto y esa es buena pregunta una observación sí por eso las de Lipschitz son bastante útiles pero ser un montón de cosas bien ya vamos a seguir con esto entonces definimos la distancia de un punto pues aquí está este aquí está el A aquí está el punto puede estar adentro o afuera del A la idea es que la distancia va a ser el ínfimo de todas estas distancias se vean todas las que están aquí y pues la más chiquita bueno si hay la más chiquita porque hay que dar condiciones para que existe este el ínfimo la distancia de todos estos esta es la distancia esta se define como la distancia del X al punto A hasta habíamos visto ¿no? la distancia era cero si solo si el X estaba en la cerradura del A entonces lo que hay que demostrar es este esta que está aquí ¿no? como un tipo la otra es igualdad del triángulo pero para conjuntos vamos a ver este por demostrar por absoluto la distancia de X a menos la distancia de Y a de manera igual que la distancia de X no, nadie X y Y son puntos arbitrales ¿no? del espacio métrico pues como ya se la solía en esta sale de la otra desigualdad del triángulo ¿no? la otra desigualdad del triángulo ¿no? me aseguro que este la distancia del X al A menos la distancia del Y al A no me aseguro que la distancia de X y esto se vale para todo A que esté en el espacio digo en el conjunto entonces nomás este vamos a acomodarla bien y vamos a ir tomando ínfimos ¿no? porque tomar ínfimos es la que me da la distancia de Y del punto al fondo bueno este es equivalente abro el valor absoluto ¿no? esto va a ser equivalente a que la distancia de X a A sea menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a y la otra ¿no? la distancia de Y a menor o igual que la distancia de X a Y y la distancia de X a la A vamos a abrir el valor absoluto me quedan esas dos desigualdades o sea de la primera entonces este por ejemplo esta que está aquí este es un punto ahí arbitrariamente entonces este lo que yo sí sé es que la distancia la distancia del punto del conjunto pues tiene que ser más chiquita que este cuate ¿no? no pasa esto ¿se sigue? si me quedo aquí con la primera esta que está aquí dice que la distancia de X a A es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a así y ahora pasa este la D, X, Y del otro lado sigue que la distancia de X a A este ya sería un número ¿no? menos la distancia de X a Y menor o igual que la distancia de Y a para todo A de N entonces este que está aquí entonces este que está aquí es este cuate inferior de este conjunto de las distancias de Y a valiendo a N entonces es un número y es cuate inferior y el ínfimo es la cuate inferior más grande ¿no? entonces aquí ya me dice este la distancia de X a A con la distancia de X a Y menor o igual que la distancia de Y a A vamos tomando ínfimo y aquí ya lo arreglo ¿no? pues este la distancia de X a Y del otro lado la distancia de X a A con la distancia de Y a A menor o igual que la distancia de X a A y ya me queda esta de aquí ¿sí? ¿dudas? ¿y el otro caso es análogo? ¿y el otro caso es análogo? este usando esta ¿no? esta que está aquí me salió utilizando esta entonces yo utilizo esta y hago el mismo truco el mismo procedimiento me va a quedar este aquí con una Y y aquí con una Y aquí en este lo he hecho esta viene de esta y ya no me lo voy a poner este análogamente si te viene análogamente me va a quedar la distancia voy a la distancia de X a menor o igual que la distancia de X entonces te pongo de 1 te pongo de 2 entonces 1 más 2 explica que este valor absoluto no no ok ya tenemos la otra desigualdad de triángulo para conjuntos creo que también hay o sea le está dando un punto conjunto pero también hay de conjunto algo sí sí sería este que por ejemplo si quieren la distancia entre dos conjuntos entonces ¿cómo la definirían la distancia entonces? no sé si hacer como el íntimo de las distancias entre los conjuntos pero sí la distancia de B este íntimo ¿no? el íntimo distancias de aquí y de B sí esto dice si hay una desigualdad de triángulo para conjuntos o sea la otra desigualdad de triángulo para conjuntos ahí sí hay que tener cuidado porque como este como están variando los dos elementos según según yo no pero no sé un buen contraejemplo el punto de prueba es para la habitante sí 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 con diferencias simétricas sí pero aquí este así nada más no entonces este la pregunta es esto de la distancia de A a C menos la distancia de B a B digamos menor que la distancia de A a B todos conjuntos según yo no hay B a B de ustedes son conjuntos donde está así digamos distintos del vacío por eso no meternos en problemas sí según yo no pero tengo que buscar un contraejemplo se los dejo de tarea sí vamos a ser sí sí también la distancia entre un punto y el vacío sí pues por definición sí porque sería la distancia de un punto y el vacío como es el ínfimo de las distancias del A al X y el X está en el vacío se da este vacío porque no hay azte estén ahí es por vacuidad pues se pone de cero también depende este o sea sería el ínfimo del vacío esto sería este el ínfimo del vacío los unos los ponen cero otras personas los ponen más infinito sí entonces parece un principio de lo que se pide que este sea distinto del vacío para el distrito de arriba tiene dos circunferencias bueno dos vueltas y en la distancia que tienen das una chiquita ya tiene ajá la distancia mínima de las dos en las vueltas ya es el punto de arriba está el punto de arriba está el punto de arriba es un punto de arriba no es un punto de arriba entonces sí se da esta ¿no? si la entiendo yo tu ejemplo entonces este una aquí otra acá y una aquí chiquita esta es la A esta es el B y esta es el C entonces la distancia de A a B sería esta azul y la distancia de A a C sería bueno depende de donde está el C ese es el problema si está así como alineado si se la hacemos como el tamaño que está casi pegado a A y B sea más grande entonces que tengan entre A A y C serían casi no las distancias de A y S si y S no porque este o sea esta distancia o sea es muy chiquita ¿no? esta distancia es muy chiquita pero se parece entonces esto se va a anular y va a ser cero y pues si va a ser menor igual que esto este es un ejemplo de que si jala pero este no la haremos si se hace un punto pues nos regresamos a la anterior si está bueno hay que pensarlo si pues si es un ejercicio lo voy a pensar y cuando una recta que C sea una recta encima de la restante ¿qué pasa si el conjunto C es el conjunto que contiene el conjunto C el conjunto C es el conjunto que contiene sí es una distancia de cero de cero y luego la distancia a ver si lo ponemos así esa es la distancia cero ¿no? pero si yo muevo esa entonces yo sería cero esta sería positiva y esta sería la distancia de A es muy chiquita la distancia de A y esta es la distancia de A por eso la de A la de A es menor la de A es menor que la de A ¿sí se da? a lo mejor sí se da puede ser eso mismo y le cambias a las siete veces ¿cómo? que el que contenga es B que B contenga C es la misma pero el de adentro se hace entonces el de adentro es C este C y el de afuera es B entonces esto sigue siendo cero y la distancia de A B es esta y la distancia de A es más grande ¿no? ah sí pero si ponemos letra ese no es ese no sé sí este sí truena ¿no? no vamos a dejarle a ver entonces este no ok pero si C no es pues si C no es pues tampoco ¿no? porque este o sea puede mover este que esté como voy a ponerlo otra vez así este si lo ponemos aquí no pues la distancia ah no pero ya la distancia de A y C ya no es cero ¿no? solo para algunos puntos pues la cantidad de este oye como dijo un papi un punto ah sí sí cierto sigue siendo sigue siendo ¿no? si son disjuntos el A y el C lo puedes hacer con 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 ah sí sí porque este es el mismo dibujito pero lo movemos con ese compañero aquí a la orillita así entonces digamos que es abierto ¿no? son abiertos son disjuntos la distancia sigue siendo cero ahora que están cerrados compactos compactos ajenas a ver otra vez a grandote a suelto a grandote ajá ya todos ajenas ajenas bueno veis no 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 parece el A y el C grados la distancia de A crecer entonces esta es ah sí peor porque queda este queda cero este queda cero y este queda pues puede ser lo que tú quieras ¿no? bueno mientras está ahí dependiendo sí dependiendo de cómo sea sí también este sí está sí de plan para conjuntos es bien delicado porque como que tienes que controlar las relaciones entre los puntos de todos los conjuntos ah es que se puede una eso los conjuntos ahí tienen la medida de los diferencias si sí 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 pero eso es de teoría de la medida todavía no vemos eso sí o sea como que uno quiere darle salidez como darle una métrica a los subconjuntos ¿no? y con teoría de la medida así se puede así este y la medida chistosa es como la medida de la diferencia simétrica está aquí el A y aquí está el B sacan la diferencia simétrica y el área de eso digamos esa es la distancia entre los conjuntos sí entonces ese es para el siguiente curso ahora es todo bueno si no controlara así tanto ¿no? sí bueno todavía falta el caso cerrados y ajenos así no sé posiblemente sí así es pedirle mucho pero tal vez sí a lo mejor lo que sí compactos y ajenos es más que sí porque los compactos son bien buena onda pues siempre se comportan como puntos más o menos más o menos pues eso sí compactos ajenos al rato vemos que es compacto ¿no? compactos ajenos que se define que se define como la distancia de x al conjunto ese es Lipschitz continua ¿no? con constante 1 aquí viene entonces continua y eso ayuda para hacer unas cosas que se llaman como teoremas de separación o lemas de separación a ver esto después se ve en topología también entonces tienen un espacio métrico y tienen dos subconjuntos cerrados si son cerrados ajenos cerrados ajenos no más cerrados ajenos no más entonces vamos a definir esta función f de x la distancia de x a e sobre la suma de las distancias ¿no? de x a e y de x al otro entonces esta función esta función es continua porque el de arriba es continuo el de abajo es continuo y cocientes de continuos es continuo eso se los dejé de tarea entonces esta es una función continua siempre es mayor o igual que 0 porque todo es mayor o igual que 0 y es menor o igual que 1 porque este es más grande que este entonces es una función que va del espacio al intervalo 0-1 es continua y este ¿quién es la imagen inversa del 0-1? entonces el 1 es claro el 2 es claro el 3 este es el 6-18 entonces el 3 ¿alguien está en la imagen inversa del 0? pues si solo si da el 0 ¿no? o sea f de x es igual a 0 si solo si por definición es este el cociente la distancia de x a e sobre la distancia de x más la distancia de x a f 0 aquí hubo un detalle que se me olvidó este nunca se anula el denominador nunca se anula porque cuando se anula se anula cuando los dos son 0 ¿no? ajá entonces no se anula nada más en este caso ajá entonces la distancia era 0 si solo si estaba en la cerradura pero con más cerradas igual y esto sería cerradura pues igual pero como son ajenos nunca está nunca se hacer al mismo tiempo entonces eso era importante para probar que era continua ¿no? porque tengo que dividir entre una función que nunca se anula si no es hay singularidades ya deja de ser continua todo por irme rápido entonces si la distancia f es 0 si solo si el cociente es 0 pero el cociente es 0 si solo si el de arriba es 0 ¿no? si solo si el de arriba es 0 que si si solo si x está en el e ¿no? porque este el e es cerrado entonces la imagen inversa del 0 es el e luego el otro no la imagen inversa del 1 entonces alguien está en la imagen inversa del 1 pues si solo si este yo voy a saltar todo esto del cociente si solo si puedo pasar del otro lado porque este este siempre es distinto de 0 ¿no? si solo si la distancia del x la distancia del x a n la distancia de x a f ajá ¿se cancelan esto? si solo si la distancia de x a f es 0 si solo si x está en f ¿no? porque es cerrado entonces este la imagen inversa del 1 es precisamente el e no perdón el f entonces aquí está este aquí está el espacio entonces aquí está un cerrado el otro cerrado entonces viene aquí la función f minúscula va a quedar aquí del 0 a 1 a 1 este lo que va a dar al 0 es todo este cachito ¿no? toda esta parte lo que va a dar aquí toda esta parte lo que va a dar acá están están aquí viajando por todo el espacio y aquí llegan precisamente acá y bueno se van moviendo al otro lado y van avanzando ¿no? hacia acá y es una función continua entonces como es una función continua imagen de abiertos es abierta ¿no? entonces voy a agarrar aquí un intervalito abierto bueno dos intervalitos abiertos que no se toquen ¿no? este digamos que sea que sea jota y este que sea i y me agarro las imágenes inversas entonces aquí este estaría la imagen inversa el i y esta sería la imagen inversa el j y entonces estos son abiertos abierto abierto este también es abierto son abiertos este son ajenos ¿no? porque si hubiera un punto en común en el azul y en el rojo cuando los mando con la F tendría que caer al mismo tiempo en el azul y en el rojo pero pues eso los agarré ajenos de este lado entonces esta función ayuda a probar que si tienen dos cerrados ajenos siempre hay abiertos que contienen a uno y al otro que no los topen si no si este es lo que se llama T3 en topo T3 les dan nombres T1 T0 T1 T2 T3 también le llaman este tiene que ver con normalidad la idea es como separar y es que luego cuando uno y esto es más técnico ¿no? cuando uno está trabajando y uno tiene así como de esas cosas a veces uno quiere como separar los conjuntos como funciones continuas y no todos los espacios los espacios pero los espacios métricos ¿sí? ¿es decir no me acuerdo que es el T6? ya no me acuerdo que es el T6 me acuerdo del T4 sí entonces esta después se la van a topar y ahorita a lo mejor no es como muy intuitiva pero sí va a ser importante poder separar cerrados ajenos con abiertos si para eso también sirven las funciones continuas este vamos a empezar a ver este este nomás porque luego uno se encuentra esto de o sea cuando las funciones no son continuas ya ven que las funciones continuas como que tienen muchas propiedades si no son continuas como que hay que buscarle entonces en análisis perdón en cálculo tienen continuo por la derecha y continuo por la izquierda entonces eso es como que tiene sentido en una dimensión porque se pueden aproximar de un lado o del otro en unas dimensiones como que no tiene tanto sentido y menos en espacios métricos en general entonces se definen unas cosas que se llaman semicontinuas semicontinuas por la inferiormente y semicontinuas superiormente entonces semicontinuas inferiormente es que la imagen inversa de los rayos cerrados es cerrada o sea para cualquier ANR estos conjuntos que están aquí son subconjuntos cerrados que esto es la imagen inversa de menos infinito coma entonces por ejemplo si es continua pues claramente este es un subconjunto cerrado porque es imagen inversa de un cerrado entonces se debilita un poco y lo que se dice que es semicontinuas inferiormente si estos son subconjuntos cerrados para cualquiera entonces no es continua pero es continua digamos por un lado entonces esto trata como de de extender esta noción de que es continua nada más como de un lado pero para espacios métricos entonces esta es semicontinuas inferiormente y lo que pasa es que ya ven que hay esta caracterización de funciones continuas de que meten y sacan y sacan sucesiones convergentes para semicontinuas inferiormente también hay una caracterización que es esta algo de semicontinuas inferiormente si solo si f del límite es menor o igual que el límite inferior de las f entonces aquí está x va a ser el límite de la sucesión esto está viviendo en el espacio métrico esto ya se está viviendo en los reales y este del límite inferior no sé si ya lo han visto es este se define así tiene una sucesión de números reales el límite inferior se define como pues aquí es un proceso así doble ¿no? agarran una n arbitraria y se agarran el ínfimo el ínfimo de los rks con k mayor igual que n entonces para cada n tienen este ínfimo ¿no? entonces como conforme van variando la n se fijan en todos esos ínfimos y agarran el supremo entonces es un doble proceso entonces este es el que se conoce como el límite inferior y la idea es este el límite inferior también lo ponen así ¿no? el límite inferior de rn este que está aquí es el punto de acumulación más chico más chico de los elementos que forman la asociación pues la asociación de reales se está saltando ahí por todo r ¿no? entonces agarran el punto de acumulación más chico ese es el límite inferior en este caso ya estamos definiendo orden ya en la bueno es que sobre r ¿verdad? si no no porque este que está aquí este ínfimo y este supremo estás usando el orden de los reales entonces la función esta f toma valores reales si este esta noción de semicontinio inferior y superiormente solo sirve para funciones que van de x a r o sea aunque ya tenga un espacio ordenado ah digo si tienes un espacio ordenado si puedes hacer esto si 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 adonde caes es un espacio métrico y tiene un orden si podría seguir así bueno y que tenga ínfimos y supremos y el lim sub ah y el lim sub sería el sub si se cambia haces lo mismo nomás que pones primero el ínfimo y luego el supremo y la idea es que este es el punto de acumulación más grande debería haber más propiedades entonces por ejemplo el ejemplo clásico es este rn rn igual este menos 1 a la n ya ven que no converge menos 1 a la n entonces el límite inferior de rn es menos 1 el límite superior de rn es el 1 así porque en el principio cuando agarran del inferior empiezan a sacar ínfimos pero el ínfimo es menos 1 y los supremos suben menos 1 cuando es el superior empiezan a agarrar supremos pero el supremo es 1 entonces este esto no no sucede si mi sucesión está acotada de rn si si estas están aquí estas en principio si están acotadas si no están acotadas se define este este como infinito en ambos casos si bueno que ponernos así por ejemplo si esta no está acotada inferiormente rn 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 inferiormente estos ínfimos se definen como infinito como no está acotada inferiormente se puede ir hasta menos infinito y entonces el límite superior sería menos infinito rn 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 pero igual les pongo más para el otro ejercicio rn 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 Gracias.